Sururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Y no da su número a todo el mundo, ni se compromete Por ser tan perrona en la para de la zona Que no le gusta que la llamen ni que la sofoquen Mucho allá trabaja pa' que nadie la joda Y no da su número a todo el mundo, ni se compromete Por ser tan perrona en la para de la zona Ella estudia y trabaja, tiene su propia máquina Ella es una máquina y solo anda con máquinas En su máquina, máquina El envidia que le tiene la vecina Que no corrió con la misma suerte, sin jipeta en la marquesina Ella no coge su regalito No, para no deber favores Ya que en el pasado le vendieron mundos de colores Y aunque tropezó madura, y cada día está madura Oh, por la diva se puso pa' ella Claro, pa' su cuarto y su figura Yo he conocido mujeres bacanas Pero ella está como le da su gana No es poco lo que gana Y nada lo deja pa' mañana No le sobra ni le falta nada Ella está en su punto ¿Y cómo lo hace? Nadie se mete en su asunto Ella no quiere aquel Que venga a controlar su vida Y a ver el sueño Ella no cree en el amor Ella no le gusta que la llamen Ni que la sofoquen mucho Ella trabaja pa' que nadie la joda No da su número a todo el mundo Ni se compromete Por ser tan perrona en la vara de la suena Es que ese temperamento fuerte Combinado con una belleza exótica Subiendo selfie al Instagram Difícil no darle óptica Ah, pues ella es para tránsito No, ella es para aviones Tiene ambiciones, posiciones, dones y rompe corazones No le hable de finca y mansiones Ya nada de eso le impresiona Ella dice que los que ofrecen Son los primeros que la decepcionan La diva prefiere manejarse a su manera Con su cuarto en la cartera Y bebé fumaba y la manga y gozaco El que ella quiera La diva prefiere manejarse a su manera Con lo suyo en la cartera Y bebé fumaba y la manga y gozaco El que la diva se cansó del sistema Y de tanta gente falsa Cuando no tenía Donde estaba el coro y la comparsa Se hartó de buscar empleo En los clasificados Y entendió que con cara bonita No se va a tomar Ella no le gusta que la llamen Ni que la sofoquen Mucho ya trabaja pa' que nadie la joda No da su número a todo el mundo Ni se compromete Por ser tan perrona en la vara de la zona Ella no quiere aquel Que venga a controlar su vida Y a vender el sueño Ella no cree en el amor 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 Es presente a Global Fears Riva El maestro Con Tony Barrio Las melodías Directamente desde el estudio En el amor Y a vender el sueño Yo no cree en el amor Ella no cree en el amor Ella no cree en el amor Ladad que el villains Ella no cree en el amor Ella no cree en el amor